qué malo cuando me da cuando hago esto me dan la rabia y ahora te ponen a caminar de espalda pues sí sí aquí no hay nadie bueno vamos por el lado izquierdo ojo con las luces el antiaéreo es él si entramos en batalla eso sería interesante destruirlo voy a poner un c4 a ver si lo que no sé cómo va aún no lo he probado ahí están esos mira ahí hay una calcamonía para coger a ver si puedo ponerle c4 aquellos ya estaban controlados ya pues no más gente todavía análisis ya que el que ha entrado tampoco estaba controlado a ver a a a a a a a a Mira que había. A ver, a ver cómo va esto Bomba detonada por rayo Perfecta para emboscada Después de colocarla para detonarla Presiona el botón de apuntar Y el botón acción E Vale Y ahora cómo la plantamos Ey, ¿dónde vas tú? Y cómo se planta esto Ah, vale ¡Vamos! 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 Extraction arrived at mother base. 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 Extraction arrived. Extraction arrived at mother base. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues tendría que buscar el arma yo solo, porque me la han matado. ¡Hala! Pensaba que estaba en el Hitman en el portón. Vale, pues venga. Vamos a por ella. ¿Dónde estará? ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¿De todo se puede hacer? ¡No! So your suppressor...